Un gusto reencontrarme nuevamente con ustedes en este especial de Andur TV que no sé si enmarcarlo dentro del ciclo de Bajo la Lupa de Gálep de este año pero que es un placer hacer este reportaje, eso se los aseguro. Bien, estamos con Alberto Buitre, Alberto Rodríguez. Alberto Buitre es un hombre de guerra. Alberto Buitre es un periodista y escritor mexicano que tiene un blog muy generoso desde abajo donde publica diversos autores, periodistas y escritores de varias partes del mundo. Escribe para Excelsior y tiene su propio sello que es Buitres en la ciudad. Un experimentado escritor, un crítico y un ojo certero para transmitir la realidad. A Alberto lo conocí en Bogotá en un foro por la paz para Colombia y las FARC. Creo que fuimos unos precursores en ese sentido en aquel medio año de julio del 2015. ¿Cómo estás Alberto, querido? Querido Galef, pues encantado. Muy agradecido contigo. Muy agradecido con la vida de poderme encontrar contigo a través de este ejercicio de comunicación. He agradecido con la vida, con este oficio periodístico que me da la oportunidad de compartir contigo ideas, emociones sobre el mundo. Y por supuesto agradecido contigo en particular porque me estás invitando a participar de tu programa en esta extraordinaria plataforma que yo admiro tanto que sigo todos los días, así como tu trabajo. Y nada, muy dispuesto a conversar contigo de todo lo que haga falta de manera que desde esta perspectiva norteamericana, por así decirlo, hay mucho que decir, hay mucho que denunciar, hay mucho que platicar al respecto, hermano mío. Seguro, estoy de acuerdo. Me quedo con, te voy a agradecer las palabras de elogio, te agradezco la consideración, pero hay algo que no te voy a agradecer a vos. Desde mi óptica de creyente, le voy a agradecer a Dios el haberte conocido. Igualmente, bueno. Escribiste una nota llamada Trump, un presidente para la era de Snapchat. Me mencionas en la nota, te agradezco mucho. Y este triunfo de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos ha causado mucho revuelo. Dejó muchos decepcionados por el camino y también reveló rostros que se ocultaban tras máscaras y que ahora se sabe de qué manera son. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Por qué esta nota de que Trump es un presidente para la era de Snapchat? Fíjate, querido hermano, que cuando comenzó esta carrera de Donald Trump por hacerse primero de la candidatura del Partido Republicano y posteriormente competir en la elección contra Hillary Clinton y finalmente ganar la presidencia de Estados Unidos, algo que muy pocos tenían pensado desde que en un primer momento este personaje anunció que quería ser presidente de los Estados Unidos, lo primero que me llamó la atención fue el discurso. Y me acordé de una serie de escritos, de ensayos, de trabajos teóricos desde la teoría social que diversos intelectuales como Sigmund Bauman, como Slavov Zizek, como Amin Malouf, por ejemplo, han escrito acerca de la globalización y sobre cómo la cultura, los tejidos sociales, se han estado diluyendo frente a la tecnología. Que, por ejemplo, ahora hemos perdido capacidad de poder comunicarnos de frente a frente, incluso en la misma familia, sin embargo, somos súper hábiles para podernos comunicar vía WhatsApp o un mensaje de Twitter, qué sé yo, pero las comunicaciones humanas se han perdido. Y precisamente Donald Trump, probablemente sin quererlo o queriéndolo con la asesoría de la gente que lo rodea, da en el clavo precisamente de esta falta de comunicación, de esta falta de solidez en el discurso de la gente que estamos enfrentándonos a los agravios de la posmodernidad. De manera que, por ejemplo, Trump se presenta ante el electorado estadounidense como el padre, este padre tiránico, este padre sí bestial, pero finalmente padre que viene a resolverle la vida a sus hijos inútiles. Y son hijos inútiles porque se han inutilizado a partir del uso excesivo de la tecnología, de este proceso de la inmediatez de la tecnología. Hoy en día, por ejemplo, qué sé yo, y utilizo el término Snapchat, porque, por ejemplo, alguien ve, digamos, un atardecer o está frente a un platillo muy rico de comida, etcétera, y en lugar de compartirlo, quizá con la gente que tiene al lado, lo primero que hace es tomarle una fotografía, compartirlo en Snapchat para quién sabe qué personas. Hay una especie de dilución de la cultura, hay un desencanto por el mundo vivo o el mundo físico, me explico, de manera que Trump cae en el centro de ese desencanto, Trump cae en el centro de la posmodernidad y dice, me acordé de Sigmund Bauman, por ejemplo, cuando dice que hemos entregado a estos políticos tiránicos, a estos políticos, incluso hasta de corte fascista, nuestra propia seguridad personal. Yo no puedo, yo no tengo responsabilidad existencial. Este mundo de la tecnología me absorbe, la posmodernidad me desencanta, no soy capaz de responsabilizarme de mi existencia y entonces políticamente le encargo a alguien más que se haga cargo, valga la redundancia, de mi existencia, de mi seguridad personal. Y Estados Unidos es un país ejemplo precisamente en esta dilución de la cultura. Hay, por supuesto, en Estados Unidos hay gente muy valiosa, hay una clase trabajadora que viene empujando fuerte, que viene trabajando, que viene luchando por incrementar salarios mínimos, que definitivamente no está de acuerdo con gente como Donald Trump y con la herencia racista, esclavista de los Estados Unidos. Sin embargo, hay mucha gente que ha caído en esa trampa de los grandes medios de comunicación, de la dilución de la cultura en Estados Unidos y no tiene absolutamente ninguna responsabilidad existencial. Es gente que tiene miedo total al futuro, que no tiene certeza de lo que va a pasar el día de mañana, que está súper endeudada y, por supuesto, es una estrategia que recuerda mucho a lo que hizo Joseph Goebbels en la época nazi, se crea un enemigo común. Como yo no tengo responsabilidad existencial, como yo no tengo certeza sobre el futuro, entonces me trago el discurso, en este caso de Donald Trump, de que todo es culpa de alguien más, en este caso de los migrantes, por ejemplo, ¿no? Se crea el enemigo común, le creo a quien me dice que la culpa de todo lo tiene alguien más, no soy yo, no es el sistema, no es la superestructura económica, no es este político tiránico, es un ajeno, alguien que no conozco, alguien que desconozco, alguien que me da miedo, un migrante, un mexicano, un hispano, un árabe. Y entonces Trump cae con eso, cae paradito al centro de ese discurso y tiene el éxito que tiene, porque en medio de lo que llaman los estadounidenses la shitstorm, o esta tormenta basura, literalmente una tormenta de mierda que ocupa las mentes, los corazones, las ansias de la gente, él viene como el salvador y decir, no se preocupen, la culpa es de alguien más, yo lo voy a resolver. Y entonces yo veía cómo crecía ese discurso y cómo cada vez más iba teniendo éxito, a pesar de que todos los días prácticamente a Trump se le sacaba algo, que es un evasor, que es un mentiroso, que es un misógino, etcétera, y nada podía tumbarlo. ¿Por qué? Porque caía su discurso en el foco de atención del pueblo estadounidense. Entonces me dediqué a escribir esto y te cito en una conversación que teníamos porque efectivamente el tipo desde el principio dijo qué era lo que era, qué era el misógino, xenófobo, qué es. Y todo el mundo le hizo caso porque precisamente los miedos estaban escondidos hasta que vino alguien a decir qué es lo que era y todo el mundo se fue con él porque esperaba que así fuera. Y entonces llegó a la presidencia de los Estados Unidos finalmente y lo que está haciendo es nada más y nada menos que cumplir su palabra y cae como anillo al dedo en esta era del desencanto, mi hermano.